¿Qué? ¿A dónde estaba buscando? ¿Te dijo? Ah, venía a tomar un café, no, bueno... Que su gente, eh. Sí, ya... Che, te vas a atragantar con eso, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? Me como una caja entera, mano, yo. ¿Qué es uno? Y dame uno, da. Estoy comiendo con bronca, ¿viste? Porque... La verdad es que no me como una caja entera un carajo. No eran para estos bombones, ¿viste? Pero, la verdad, estoy harto de... estoy harto de todo, hijo. Harto de todo, todo es Gaby, ¿no? Sí, Gaby... y el mundo. Sí, yo también ando con la cabeza de la vuelta. ¿Sabes? Vos, Peche, ¿qué te digo una cosa? Pero este dato es posta. En Madryn, Puerto Madryn, están buscando gente especializada. Nosotros recontra-sobrecalificamos. Tenemos un puesto... Sí, son puestos peor, acopados, tranquilos, ¿sabes? Nosotros lo que tendríamos que hacer es agarrar la camioneta, ¿viste? Pedirse la fausto, pedarnos un viaje, quedarnos allá cuatro meses, cinco meses, diez meses, y después volver. Está bueno eso de irse, ¿eh? Comelo, boludo, cómelo. Sí, claro. Está bueno eso de irse, ¿eh? Sería lindo. Poca gente, poca mina, poco quilombo. ¿Poca mina? ¿Quién te dijo? ¿No? ¿Quién te dijo? Perdón, chicos, que lo sienta rumba. ¿Qué? Patric... Mirá que es terca. Mirá que le dije, no lo hagas, no lo hagas. ¿Me podés explicar en palabras que... Que Patricia no está por ningún lado, no está. ¿Y qué tiene? No está. Lo que pasa es que ella se enteró que Gerardo se iba del país, pero no se lo cree. Ella cree que Franco le hizo algo a Gerardo, ¿entendés? ¿Y qué hizo? Y no sé, ¿viste? Lo fue a seguir. Lo empezó a seguir por todos lados. Está atrás de él. Tenés que hacer algo. Por favor, con Fausto y me ocupo de... Por favor, te lo pido, ¿no? Que es uno que está rico. ¿De qué soy? Este me lo guardo, pero ¿dónde lo querés? ¿Tenés de Mondongo? Acá te enchará. Por ahí, conmé que está rico.